Mis estimados, ¿cómo están? Yo soy Jorge y les doy la bienvenida al canal de ADN Automotriz. Nuestros amigos de Fiat de México nos invitaron a conocer y a poner a prueba al totalmente nuevo Fiat Argo modelo 2021 en una interesante ruta que comenzó en Tequila, Jalisco y culminó en Punta de Mita, Nayarit, México. Manejamos en una intensa ruta distintas versiones del Argo y quiero invitarlos a que me acompañen en este road trip, ya que sobre la marcha iremos conociendo a detalles las características, equipo, versiones, mis impresiones de manejo y todo lo que necesitas saber sobre este nuevo hatchback subcompacto, que sin duda llega a México a sacudir al competido segmento. ¡Bienvenidos! Pues bien, comenzamos la prueba de manejo del totalmente nuevo Fiat Argo modelo 2021 y decidimos comenzar este extenso road trip, alrededor de 4 horas de manejo que vamos a hacer con estos vehículos, con la versión intermedia, es decir la tercera de 5 que se vende en México a partir de ya, disponibilidad inmediata y es la tope de gama con el motor chico si podemos denominarlo así, el 4 cilindros, 1.3 litros de desplazamiento, el bloque 100% de aluminio que genera 97 caballos de fuerza y desarrolla al eje delantero 94 libras pie de par, las tres primeras versiones, hasta esta, adiciona una transmisión manual de 5 velocidades y déjenme decirles que a primeras impresiones el vehículo es muy ligero, realmente esa percepción que te transmite visualmente de un vehículo ágil, ligero y muy maniobrable, se replica en la práctica, estamos en una carretera con rumbo a Puerto Vallarta a ritmos entre 120 y 140 kilómetros por hora y el vehículo se desempeña de manera perfecta, tenemos que estar conscientes para poder basar nuestros comentarios en las capacidades de este motor, el tamaño del motor y digamos que la teoría va de la mano con la práctica, es un motor pequeño repito, es un nuevo motor, un desarrollo nuevo de fiat y fue muy bien adaptado a este Argo, esta versión que estoy manejando es la Trekkie y se diferencia especialmente de prácticamente las 5 que se venden por equipar un diseño digamos un poco uproader, un poco campero con equipo estético y una suspensión un poco más alta, esto para dar un efecto visual y también funcional de un vehículo digamos un poco más para fuera del terreno, esto que significa? un vehículo para el diario señores, para calles de latinoamérica con baches, topes, bardas, etcétera, evidentemente es un hatchback levantado, si te transmite gracias a las gomas de perfil alto, ir al volante de un vehículo, digamos que te transmite confianza de tenerlo en el día a día, ya sea en temas urbanos y para salir a carretera como ahorita, algo que me agrada bastante, es la percepción que te transmite este vehículo, ir al volante de un vehículo seguro, bien plantado al piso y no porque sus dimensiones sean pequeñas, digamos así por ser un compacto hatchback de segmento B, quiere decir que vayas al volante de un vehículo lo inseguro, inestable, etcétera, eso no pasa con algo, a velocidades de 120 a 130 kilómetros por hora con aire acondicionado encendido, no percibes vibraciones tanto de volante, palanca o de carrocería en general, la nota del motor evidentemente es la de un motor pequeño, 1.3 litros repito, sin embargo esta no se percibe muy aguda o como otros vehículos que transmiten percepción de que el motor va a reventar, digamos que la nota del motor va acorde con el bloque, te transmite al puesto de conducción, a tu pie derecho y a tu mano derecha, con la que vas interactuando con esta transmisión manual de 5 velocidades, que tienes el control de un vehículo bien equilibrado, bien balanceado mecánicamente, hablemos de los cimientos de Argo, este vehículo está desarrollado sobre la plataforma MP1 de grupo FCA, esta plataforma Fiat la toma y la acondiciona a Argo, las dimensiones de Argo muy al compás del segmento, cuál es el segmento de este vehículo, tenemos al Suzuki Swift, tenemos aquí a Rio, Hyundai Accent, SEAT Ibiza y específicamente esta versión off-roader digamos que va contra Renault Stepway, algo importante a destacar, es la suavidad de este Argo, evidentemente equipa una dirección eléctricamente asistida, pero el diámetro de giro, la percepción y la calibración de la dirección, ya sea para dar vueltas, para incorporarte o simplemente para un manejo seguro en carretera, te transmite confianza, algo te transmite un manejo preciso, manejo seguro y algo muy importante, este vehículo es muy fácil de manejar, durante la presentación oficial de este vehículo se hablaba que la nueva Fiat, esta es la nueva cara de Fiat señores, el nuevo lenguaje de diseño que se estrena junto con el nuevo logotipo, como lo pueden ver, muy sencillo, muy minimalista y ese es el objetivo, hacer las cosas, simplificar las cosas para una nueva era, una nueva era de compradores, una nueva filosofía, de eso se trata la nueva Fiat y lo vemos en el nuevo lenguaje de diseño, los ejecutivos hicieron hincapié que Argo independientemente que va para un target bastante amplio de compradores, está enfocado también para los conductores más jóvenes, para quien busca su primer auto, para quien busca un hatchback deportivo juvenil, con un diseño bonito, nada aseñorado y con una filosofía que vaya de acuerdo, vaya acorde con su estilo de vida, el desarrollo de Argo fue hecho en Latinoamérica, pensado con el objetivo de satisfacer al mercado latinoamericano, al mexicano, etcétera, en donde las carpetas asfálticas son de lo peor y en donde el consumidor necesita un vehículo del día a día que sea durable, que sea eficiente, que sea práctico, económico y muy fácil de manejar, ahora si hablamos de equipo, Fiat pensó muy bien las versiones con las que iba a introducir este modelo a México y creo que fueron las más acertadas, para no confundirnos Fiat ofrece cinco versiones de Argo en México, tres con el motor 1.3 litros atmosférico y dos tope de gama con un motor 4 cilindros de 1.8 litros de desplazamiento, algo que me gustó bastante y que sorprendió es el equipamiento desde versiones base, prácticamente todas las versiones de Argo en México incorporan un buen sistema de infoentretenimiento, es decir la misma pantalla touch de 7 pulgadas con el software 2 connect, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, a partir de la segunda versión de abajo hacia arriba, incorpora ya cámara de reversa con sensores y guías dinámicas, de igual modo todas las versiones incluyen vidrios, espejos, seguros eléctricos, monitor de presión de llantas, anclajes isofix para sillas de niños, bolsas de aire, seguros en puertas traseras y faros de niebla, creo que hablando de detalles estéticos, eso suma bastante, el hecho de ya traer de esto desde la primer versión paro de niebla, te está hablando de un vehículo muy completo y que Fiat quiere prácticamente que todas sus versiones se vean más equipadas digamos que la competencia y creo que ese punto le va muy bien, si hablamos del diseño de Argo no me podrán dejar mentir que les quedó muy bonito, muy deportivo, juvenil, con un frente agresivo, no tan discreto o amigable si lo quieren ver, creo que eso le suma bastante este auto, un seño, un frente, una mirada con carácter deportiva, desafiante, agresivo si lo quieres ver así y como ya comentábamos es la nueva cara de Fiat, este vehículo es el primero que llega a México de prácticamente la nueva planilla de vehículos que eventualmente irá llegando a México con esta nueva identidad de marca, como en toda marca y vehículo dependiendo la versión el equipamiento irá incrementando, dependiendo la versión de Argo que elijas el vehículo incluirá un transmisor de presencia o llave tipo navaja y algo que trae de base y que se escucha bien es un sistema de audio ya sea mediante auxiliar, USB, Bluetooth o mediante el cable Apple CarPlay o Android Auto con un buen sistema de audio a través de cuatro altavoces y cuatro tweeters, así como el media center que se integra por conectores USB y entrada auxiliar. Hablando de conectividad y tecnología algo importante es el software de la pantalla touch de 7 pulgadas, está con el software Uconnect prácticamente de cualquier vehículo de grupo FCA, anteriormente dependiendo el vehículo o marca cambiaba el software, esto ya no pasa, es el mismo que vemos por ejemplo en un Dodge Charger, en una Grand Cherokee, etcétera, adaptado al tipo de vehículo pero en esencia es lo mismo, lo cual se agradece la manipulación del sistema es muy fácil y hablando de seguridad, la que dicta el segmento, frenos con ABS control de estabilidad, control de tracción, bolsas de aire, anclajes para sillas de niños, seguros en puertas traseras, cámara de reversa con sensores acústicos y guías dinámicas en la cámara y lo cual todo en conjunto, que es lo más importante, transmite tanto al piloto como a todos los pasajeros la percepción de viajar en un vehículo seguro, en un vehículo bien hecho, en un vehículo bien ensamblado y que al momento de ya sea tomar curvas, en frenadas intempestivas, etcétera, transmita la confianza de viajar en un buen vehículo, versiones y precios, te comentaba que hay cinco versiones hasta ahora disponibles, tres con motor 1.3 litros y dos con un motor 1.8, los precios te los dejo aquí en la pantalla y algo muy importante que también es necesario que sepas, es la garantía que ofrece Fiat con este auto, tres años o 60 mil kilómetros de garantía, por otra parte Fiat está lanzando junto con Argo todo el equipo Mopar o toda la Moparización personalizada que ofrece prácticamente para todos sus productos de cualquier marca como Ram, Dodge, Jeep, etcétera, la garantía de este vehículo también se extiende a todos los accesorios Mopar, por lo cual tú puedes customizar o personalizar tu Argo, prácticamente a tu gusto, ya sea con molduras, detalles al interior, tapetes de uso rudo, etcétera, todo depende para el estilo o para las necesidades que tú tengas, bien, ahora nos encontramos manejando la versión tope de gama o la motorización grande del nuevo Fiat Argo, estas últimas dos versiones en el catálogo que se ofrece en México, incorporan un motor 4 cilindros de 1.8 litros de desplazamiento atmosférico que genera 128 caballos de fuerza y 134 libras pie de par al eje delantero, en estas dos versiones tope de gama solamente está disponible la transmisión automática de 6 velocidades con modo manual y paddle shifters tras el volante, como podrán ver independientemente del motor también la atmósfera interior cambia, estos paneles rojos, esta textura, este maridaje visual y táctil con este tratamiento, imitación aluminio, vaya que le va muy bien a Argo, recordemos que Fiat es una marca italiana y que al igual que sus marcas hermanas, la pasión principal de estos vehículos es el diseño y vaya que se percibe un diseño refinado, juvenil y muy moderno en este Argo, como era de esperarse un motor más grande ofrece un mejor desempeño, más potencia y se siente, sin embargo la puesta a punto general, es decir motor, transmisión, suspensión, dirección, se percibe de un auto digamos más completo la atmósfera del volante de este vehículo realmente transmite refinamiento y algo que me gusta del habitáculo es la insonorización, en esta prueba de manejo vamos rumbo a Puerto Vallarta por una carretera angosta con muchas curvas, etcétera y el manejo de este vehículo realmente es muy agradable, el objetivo de Argo es ofrecer un vehículo con potencia suficiente para desempeñarse en el día a día urbano y para poder salir a carretera con potencia suficiente, en ningún momento busca este vehículo ser un auto de altas prestaciones con potencias exohabitantes, etcétera, lo hace bien, se maneja bien y la potencia para temas como incorporaciones avenidas, rebases o para superar pendientes pronunciadas es suficiente, el desempeño de la transmisión de seis velocidades es bueno, las velocidades escalonadas hacia arriba como hacia abajo se perciben bien, no hay brinco o titubeo entre una y otra, ahora hablando del manejo y la atmósfera interior, realmente se siente rico manejar este auto digamos que las dimensiones interiores o la percepción de la cabina es de amplitud, se percibe más amplio que lo que el diseño exterior te pudiera sugerir y eso que el toldo, el cielo, esté en color negro acentuando digamos ese carácter juvenil o deportivo y lo resuelve bien, Fiat lo resolvió bien y repito, no percibe sensación de encierro, el riel de cintura como pueden ver es bajo, lo cual la visibilidad 360 para maniobras tanto en estacionamientos, callejoneo o para maniobras en carretera o autopistas es muy bueno, este vehículo te transmite seguridad y confianza para el piloto todo el tiempo de poder ir espejeando con toda seguridad, si me preguntas qué motorización te recomiendo, como todo depende para qué vas a usar el vehículo, si tu uso o necesidades son estrictamente urbanas, es decir para ir al trabajo, a la escuela, para realizar actividades urbanas con el motor 1.3 litros tendrás y hasta de sobra, repito las marchas de la transmisión manual son buenas, el desempeño del bloque 1.3 litros de las primeras tres versiones es bueno, la nota del motor como ya lo decíamos no se percibe de motorcito que se va a romper, la calibración del tren motriz fue bien aceptado por los ingenieros de fiat, sin embargo esta motorización 1.8 litros sin duda además de evidentemente entregar más potencia yo te la recomendaría si vas a usar más el auto en carretera, en verdad la transmisión automática de 6 acoplada a este motor 1.8 fue muy bien resuelta, hablando de la suspensión en general de las dos motorizaciones evidentemente es enfocada al confort, pero no es ni rígida ni exageradamente suave, digamos que es firme enfocada al día a día, sin embargo no te cansa, no es muy dura y tampoco es muy suave que llegue a transmitir ese efecto de lancheo, si me preguntas qué le falta a Argo creo que es muy pronto para contestar esas preguntas, estamos en la prueba de lanzamiento, es decir en un road trip aproximadamente 400 kilómetros, 200 con una versión del motor pequeño y otros 200 con este motor grande 1.8 y sin embargo me dejó sorprendido, repito la apuesta a punto de los dos motores para el mercado al que va enfocado cada motor fue bien resuelto por fiat, fiat está ofreciendo con Argo cinco opciones, cinco distintas configuraciones para que se adapte la más conveniente a tu estilo de vida, repito motor chico, transmisión manual, motor grande, transmisión automática, eventualmente vendrán más combinaciones todo dependiendo de la aceptación y de la demanda de este buen producto que se adapte en laengineer y de la demanda de este buen producto. ¡Gracias a todos por la atención!